¡Aplausos! 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 Conmigo no, conmigo no se puede En el norte canta el sin sombre Y en mi tierra canto yo Conmigo no, conmigo no se puede Camila Conmigo no se puede Conmigo no se puede Conmigo no se puede Conmigo no se puede Y no se puede No, no se puede Conmigo no se puede Oye, yo sé lo que te conviene Conmigo no se puede Mami, y ahora sí te entretienes Conmigo no se puede Ay, ya me voy con mi chanui Conmigo no se puede ¡Chanuicero! Cuidado Conmigo no se puede ¡Chanuicero! Conmigo no se puede ¡Chanuicero! ¡Chanuicero! Así que tienes que tener cuidado A la hora de romper y hablar Lo que brilla con los propias Nadie lo puede apagar Cuidado Conmigo no se puede ¡Chanuicero! 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 Quítatele el medio, que te come lo que andas Yo soy el hijo de Chancó, que voy a echar a mirar Cuidado, porque tú vas, conmigo, para Por eso, cuando yo llego a la ruta, la gente se va conmigo 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 La gente de Guadalajara, Mancanza, Santiago y Cababay La gente se va conmigo Porque dicen que mi música es de ley La gente se va conmigo Y como si fuera malo, mi música divina La gente se va conmigo Baila con Europa y América Latina La gente se va conmigo Que ya me voy, ya me voy Pero recuerda Conmigo no se puede Conmigo no Conmigo no se puede Conmigo no Conmigo no Conmigo no Le facciamo una Ove le fune le guà Questa sera qui con noi Rozzaluzzi Con i maestri Lora Bertone E Felipe Ocanto Que la gente se va conmigo 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 Gracias.